Bueno, una de las maneras más simples de compartir información o de hacer, puede hacer copia de seguridad, compartir información en tu ordenador es compartir una carpeta en tu ordenador, por ejemplo yo aquí de profe podría compartir una carpeta en mi ordenador y que pusieras las cosas ahí, ¿vale? Bien, ¿no? Mientras este ordenador encendía. En cuanto llegue por la tarde se apague, ya se acabó, ya no se puede acceder. Pero bueno, como forma de entregar los ejercicios y ahora me lo copio yo en un disco duro externo en un pen, puede valer. Dice, arrancamos, creamos una carpeta. Yo en el escritorio no voy a crear una carpeta porque no me da la gana. Tengo aquí un disco duro precioso de 439 gigas. Entonces aquí voy a crear una carpeta que se llame, ¿cómo se va a llamar? Compartida. ¿Vale? Dice botón derecho. Si tú dices, muy fácil, si no pasa nada. Si esto es... Propiedad, ¿dónde está compartir? Ah, compartir con... Con... Yo no quiero compartir con nadie que esté ahí. Yo quiero compartir así en general. Compartir. Compartir. Usuario. Todos. Vale. Compartir. Digo yo que con esto será suficiente, ¿no? Digo yo. ¿Vale? O sale aquí la dirección. ¿Ok? Voy a ver si realmente está compartida o esto es... Esto es mentira. No me sale... Aquí dice que tiene que salir una manita. Aquí no me sale manita ninguna. En fin. ¿Cómo? No me sale nada. Entonces se supone que si yo escribo ahora mismo... Barra, barra. Barra, barra. Pero... Oh, me... Usero, ¿no? Pero yo no... Usero, ¿no? Usa un lado. Usa un lado. Profesor. Anda, que el nombre le han puesto. Ponerle nombre fácil a los ordenadores, pues no. ¡Olé! Bueno, pues ahora veis ustedes si podéis acceder. Se supone... Que si os metéis en... En... Os metéis en re... ¿Vale? Os metéis en... Profesor a un lado. Que a mí no me aparece. Aquí está. Profesor a un lado. Compartida. Tiene que salir. No puede entrar. ¿Por qué? ¿Qué te dice? Que tienes que... Que tienes que tener permiso, ¿no? Es que... ¿Qué hacemos? Oh, habrá que entrar en... Pero vamos a ver. Pero es que... Yo comparto y hasta que entre quien quiera. No me tengo que poner a configurar... Uso compartido avanzado. Compartir esta carpeta. Compartida. Permiso. Permiso. Permitirse que está... Ah, todos. Está permitido. Es que no... ¿Cómo? No. Todos. Mira, a ver si os podéis meter. A mí me deja porque soy yo. ¿Veis lo que pasa? ¿Veis lo que pasa? Es que el window no... Yo lo siento mucho, pero... Yo lo siento mucho, pero... ¿Sí podéis? Es que a mí hasta se me ha quedado a colgar la ventana, ¿vale? O sea, estoy grabando un vídeo. En todo menos en esta, ¿no? Pues a mí se me ha quedado a colgar el explorador. A mí se me ha quedado a colgar el navegador aquí. Bueno, ¿qué hago cuando me pase una cosa como esta? Ah, ya. Ya he vuelto. Entonces yo me puedo meter. Supuestamente en... Re... En... Profesor Aulador, ¿no? Si aparece. Me puedo meter en... Usero. Bien. Y en compartida no me puedo meter. ¿Ustedes os podéis meter o no? Voy a ver qué es esto. Clicar peta, ¿eh? Espérate, espérate. Clicar peta, ¿eh? Pero no sale, ¿eh? Clicar peta, ¿eh? Será esto? Ah, más. Ah, claro, es que no tiene nadie más. ¿Quién ha cambiado esto? A ver, ¿ahora? ¿Ahora sí? Sí, no va a aceptar en pedazos. Vale. Bueno. Bueno. Yo... Lo dejo ahí caer. Ahora dice que si yo meto la IP... ¿Vale? Dice esto. Dice que si yo meto aquí... Barra, 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 barra. La IP, que yo no sé cuál es mi IP. ¿Cómo sé yo cuál es mi IP? IP conf. Si no me lo decís yo... No. Oy, 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 oy. Oy, 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 oy. A ver dónde está mi IP. Pues no tiene IP. 192.3217. Si yo pongo mi IP... Barra, barra. 192.168.1.7 era, ¿no? Le doy a intro. Me sale ahí todo lo que tengo. ¿Vale? Y me puedo meter en compartida. Y yo hace lo que me dé la gana. Y luego a mí, lo que me gusta a mí no es esto. A mí lo que me gusta es esto. Le doy al botón derecho. Claro. No, porque creo una unidad. Pues no me acuerdo cómo era esto. A ver qué me ha puesto. ¿Qué me pongo yo aquí? Que yo quería... Conectar a unidad de red. ¿Vale? Entonces, me crea una unidad con la letra que yo quiera. Z, por ejemplo. Y ya está. Y ya no tengo que estar... Ay, qué... ¿De dónde está? Que me tengo que conectar. Que no me acordaba. ¿Qué? ¿Esto qué es? Esto es un rollo. Esto es muy difícil. Entonces, yo me vengo aquí a equipo. Y ya me sale Z por ahí. Me tiene que salir. ¿Ves? Z. Y ya me meto, ya copio, pego. Lo que a mí me dé la gana. ¿Vale? Bueno, por lo menos hemos aprovechado algo. No ha sido la clase... Sí, pero bueno, si no es modo de activar. Entonces... Tení 10 minutos. ¿Pero qué era... ¿Qué? ¿Qué?